Luis Miguel Jimérez, director de calidad de un pequeño gran milagro, una empresa público-privada generada por algunas universidades que ha crecido de una manera sostenible en el gran ecosistema global con 55 universidades públicas utilizando sus sistemas de software avanzado españolas y otras tanto iberoamericana. Y bueno, sobre todo un ejemplo de sostenibilidad de sector público acompañado por sector privado, mayoritariamente público y además están en el ranking de las mejores empresas sostenibles y las mejores valoradas por sus empleados y además en un ranking internacional y es un gran ejemplo y desde luego muchas gracias porque además en su momento también tuvisteis ocasión de ayudarnos. Muchas gracias a vosotros. Buenos días y lo primero gracias por la invitación, por estar aquí y por poder compartir nuestra experiencia, el trabajo que hemos hecho a lo largo ya de algo más de 25 años y como dice Antonio pues pasamos de ser nada, una idea gestada por varias universidades españolas pues a ser una empresa de tecnología relevante dentro del sector. Yo he tenido ocasión de conoceros algunos de vosotros hace años, tuvimos algunas charlas sobre calidad, sobre excelencia y bueno quiero decir que lo que he visto esta mañana sobre todo en la mesa redonda pues he visto un avance increíble de lo que yo percibí hace 4 o 5 años cuando pude estar con algunos de vosotros a lo que he visto esta mañana, bueno pues creo que para algunas cosas hasta sabéis más que yo, o sea no sé si voy a estar ¿Cuál es la historia de nuestra organización? La empresa se crea en el año 1994 y la crean cinco universidades públicas españolas, la Universidad de Alcalá, la Universidad Carlos III, Universidad de Valladolid, Universidad de Salamanca y Universidad de Castilla-La Mancha. Esas cinco universidades están en una situación en la que la tecnología en aquel momento no estaba muy desarrollada pero eran visionarias y tenían la percepción de que tenían que modernizar su gestión, sus sistemas informáticos y que necesitaban aunar esfuerzos para poder conseguir mejores sistemas con menor esfuerzo. Se dieron cuenta de que cada universidad no podía hacer la guerra por su cuenta, no podían ir cada uno buscando soluciones individuales sino que era mejor unirse y buscar soluciones que fuesen comunes. Deciden crear una empresa, es una empresa de capital público, hoy en día hay una pequeña parte privada pero en aquel momento era 100% capital público aportado por esas cinco universidades. Posteriormente se incorpora a la Universidad de San Juan Carlos y hay una pequeña participación del Banco Santander en una de las ampliaciones de capital que se realizan. Ahora mismo el 93% del capital es capital público, pertenece a las universidades y ese pequeño 7% pertenece al Banco de Santander. El Consejo de Administración de la empresa está formado por los gerentes y rectores de esas universidades y hay un representante del Banco Santander. ¿Cuál es la misión de la empresa? ¿A qué nos dedicamos? Bueno pues se funda como decía con la misión de desarrollar sistemas informáticos de gestión para la universidad y esa es la misión que se ha mantenido durante todos estos años. La empresa se dedica a desarrollar un ERP, un ERP universitario que es el que utilizan las universidades para su gestión. Su gestión económica, su gestión de personal, la gestión académica, todo lo que tiene que ver con los alumnos, los docentes, los horarios, las notas, la EBAU que ha sido hace poco. Bueno pues toda esa gestión se realiza con el software que nosotros desarrollamos en las universidades que lo utilizan. Y la empresa la crean cinco universidades como decía, no se crea con ánimo de lucro, no es intención de las universidades ganar dinero, es simplemente obtener un beneficio común por poder desarrollar sistemas de gestión comunes. Eso fomenta pues la cooperación entre universidades y bueno pues transcurridos los primeros años cuando se ve el beneficio de tener sistemas de gestión que sean comunes y que se puedan compartir sobre todo costes y demás, pues lo que se decide es empezar a comercializar el software a otras universidades. Pues hasta llegar al momento como decía ahora de que hay 55 universidades en España que utilizan el ERP o bien en todo o bien en alguno de sus módulos. Bueno ya lo anticipaba, ese ERP ha ido creciendo a lo largo del tiempo, los cuatro módulos principales que permite gestionar como decías el ámbito económico, la gestión de personal, el ámbito académico y el ámbito de la investigación. Y bueno pues en los últimos tiempos y visto el crecimiento de la tecnología y sobre todo del uso de aplicaciones móviles, pues se le ha dotado al ERP de una aplicación móvil de manera pues que todos los usuarios de los sistemas pues tengan en su teléfono, pues por ejemplo los alumnos para poder consultar sus notas o los profesores para poder solicitar sus vacaciones o para poder consultar su nómina, los gestores para poder consultar su presupuesto, lo que son los servicios más relevantes para la comunidad universitaria, están implementados dentro de una aplicación que se puede consultar a través del móvil. Quería hacer un guiño a la sesión o al entorno en el que estamos. Las universidades también tienen sus archivos, son archivos principalmente administrativos y hasta hace muy poquito esos archivos son archivos físicos, todos sus expedientes, toda su gestión es en papel y sus archivos definitivos pues también son archivos en papel, es decir, hacen en cierta medida pues lo mismo que hacéis vosotros. Bueno pues dentro del ERP se han ido incorporando funcionalidades para poder facilitar a las universidades la gestión de esos archivos de manera electrónica. En todos los módulos de gestión, como comentaba, pues se han incorporado opciones de integración con lo que llamamos el archivo electrónico de oficina, pues que podríamos decir que son los expedientes que están en trámite o que estando finalizados pues todavía tienen un uso por parte de la universidad y bueno pues como herramientas esto es todo tecnología, ¿no? Podemos sincronizar la información con cualquier gestor documental que cumpla el estándar CEMIS, pues como por ejemplo al Fresco que quizás es uno de los más conocidos o con sistemas de archivos. También pues el más utilizado por lo menos en el entorno universitario es el CSV Storage. Y también el ERP pues da soporte al archivo definitivo cuando ya esos expedientes dejan de tener un uso cotidiano y pasan, bueno, pues lo que antes era bajarlos al archivo, ¿no? Pues ahora se llevan a ese archivo definitivo. Pues igual utilizamos herramientas o bien comerciales, pues como pueda ser Odil o Albalá y también pues existe la posibilidad de integrarlo con la herramienta de archive que ofrece el Ministerio en las Administraciones Públicas. En función de las universidades utilizan unos u otros y el ERP pues tiene la posibilidad de hacer esa integración de los expedientes con cualquiera de estas herramientas. Ahí está la lista de todos los clientes que tenemos. Aquí en la parte de la derecha clientes en España, en la parte de la izquierda clientes en América Latina. En el año 2000, visto el éxito de funcionamiento del software en las universidades españolas y la mayoría de las veces por convenios de colaboración se lleva el software a América Latina y de hecho ahora mismo Universitas 21 tiene una empresa constituida en Colombia, en la ciudad de Bogotá, con unas 50 personas empleadas allí que lo que hacen es pues implantar, dar soporte, desplegar el ERP en las universidades de América Latina. ¿Cómo es nuestro modelo de trabajo? Bueno, pues la mesa redonda que ha habido antes hablaba del modelo FQM. Para nosotros el modelo FQM y la ISO 9001 han sido nuestros modelos de referencia para la gestión y toda nuestra gestión está basada en las buenas prácticas que establecen esos modelos. Pues como ya se ha comentado antes, hacemos una evaluación de nuestros grupos de interés, tenemos definida nuestra misión, visión, valores, hacemos un análisis DAFO todos los años de la situación de la organización, cómo se encuentra tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo respecto a todos los grupos de interés y a partir de esas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se identifican es donde se definen las estrategias y los objetivos. Tenemos un periodo de revisión muy corto cuando hablamos de estrategia, que es un periodo de un año, pero eso nos permite estar constantemente al día de lo que está pasando en las universidades, de lo que está pasando en todos los agentes, todos los grupos con los que nos relacionamos y podemos ser muy ágiles a la hora de variar nuestra hoja de ruta, de cambiar nuestros proyectos, nuestras iniciativas para tratar de estar siempre cerca de la necesidad de nuestra gente. Al ser una empresa tecnológica, pues utilizamos modelos de trabajo que están orientados a las empresas de tecnología, pero que cada vez se oyen más en otros sectores, las metodologías Agile, no sé si en vuestro entorno se habla de metodologías ágiles o metodologías Scrum, bueno, es nuestro modelo de trabajo, utilizamos esas metodologías para ser muy rápidos o todos los rápidos que podemos a la hora de ir prestando nuestros servicios y desarrollando nuestro software y nos hemos enfocado muchísimo en la automatización. Dentro del mundo tecnológico, hay una palabra que cada vez se oye más tan bien, que es DevOps, y bueno, pues es un modelo de trabajo orientado a automatizar todas las actividades, desde que nuestros programadores están en sus ordenadores construyendo el software, hasta que ese software está desplegado en las infraestructuras de la universidad y está en uso para las universidades. Utilizamos siempre también las técnicas de UX, de experiencia de usuario, pues tratando de que lo que se desarrolla, lo que se implementa, siempre se acorde a las necesidades y expectativas de los gestores universitarios, que es para quienes principalmente trabajamos. Desde el punto de vista interno, bueno, pues somos una empresa de 300 personas, no llega todavía, 298. Tenemos un plan de igualdad establecido pues desde hace ya varios años, de hecho, la segunda versión de ese plan de igualdad y con el cambio normativo que hubo reciente, pues se ha hecho ya la inscripción en la Dirección General de... No lo veo y no me lo sé. La Subdirección General de Relaciones Laborales, ¿no? Bueno, tenemos un equilibrio para ser una empresa de tecnología entre hombres y mujeres dentro de la plantilla, ¿no? Hay, bueno, poquito más, 53% hombres, 47% mujeres, pero teniendo en cuenta que el sector tecnológico, pues la mayoría de los egresados son chicos, pues conseguir un equilibrio no siempre es sencillo y en nuestro caso, pues más o menos lo mantenemos. Durante, o en tres ocasiones, nos hemos presentado al premio Grease Place to Work. Es un premio que conceden a las mejores empresas para trabajar y en las tres ocasiones en las que nos hemos presentado, pues hemos estado dentro de las 50 mejores empresas para trabajar en España. El último, pues ha sido en este mismo año. Se hizo, participamos ya a finales del 2021 y nos han entregado el reconocimiento, pues ahora ya en el 2022. Y, bueno, sí que tenemos cierta flexibilidad de cara a gestionar la relación laboral y, bueno, pues hay ciertas medidas de conciliación que sí que podemos aplicar con nuestros colaboradores, ¿no? Pues a nivel, pues de teletrabajo, de flexibilidad de jornada, en aspectos retributivos y, bueno, pues nos permite fomentar eso, la cultura de la organización, la implicación y tratar de retener, como se decía antes, pues el talento de las personas que hoy en día en el sector de la tecnología es complicado. Sabéis que faltan profesionales en el sector tecnológico y a los que hay tenemos que cuidarlos, ¿no? Si no, nos vemos en dificultades. Nuestra gestión siempre se ha basado por una ética y un cumplimiento escrupuloso de la normativa. Hace cuatro o cinco años el Consejo de Administración de la empresa decidió crear un órgano de cumplimiento normativo. Es un órgano que depende directamente del Consejo de Administración y que pretende prevenir la comisión de cualquier delito por parte de cualquier empleado directivo de la organización y, de alguna manera, proteger a la persona jurídica, ¿no? Evitar que la empresa como tal se pueda ver perjudicada por cualquier acción de cualquier empleado. Además, hay órganos internos de gestión, pues como la Secretaría General, que es la que se encarga de todos los aspectos legales, o la Dirección de Seguridad, que para nosotros en el sector tecnológico es de lo más importante, que se encarga de la seguridad física en las instalaciones de la empresa, pero principalmente de la seguridad informática, ¿no? De intentar garantizar que las infraestructuras, el programa, los datos de las universidades, pues están protegidos y que no sufren, pues, ningún tipo de problema, de ataque o de dificultad en su uso. La organización siempre ha apostado por la responsabilidad social. Por supuesto, nunca hemos perdido el foco de cuál es nuestro cometido, de cuáles son nuestros clientes, de cuál es nuestro servicio, pero siempre hemos encontrado oportunidad para poder colaborar más allá de la propia función de la empresa. Se creó una fundación, la Fundación Universitas 21, que es la que lleva a cabo todas las actividades de responsabilidad social y son actividades orientadas a fomentar la educación. Aquí, en España, y principalmente en América Latina, que es donde más dificultades hay, ¿no?, para acceder a la educación. Bueno, la historia de la organización, el modelo de trabajo que tenemos, la situación con nuestros clientes, aspectos en la relación con los empleados, responsabilidad social y demás, pues nos han permitido obtener diferentes acreditaciones, ¿no?, o sellos. Pues, desde el punto de vista más operativo, la certificación ISO 9001 como modelo de gestión, que es una certificación que tiene muchísimas organizaciones, grandes y pequeñas. Conseguimos también la certificación o el sello de excelencia FQM, del que se estaba hablando antes. Tenemos un sello de más de 500 puntos, estábamos entre 500 y 550 puntos. Y, bueno, pues antes me preguntaba Antonio, dice, ¿y vosotros cuándo vais a pasar al modelo 2020? Pues tenemos que volver a evaluarnos en noviembre. Así que, en noviembre de este año haremos nuestro proceso de evaluación formal respecto a la versión 2020 del modelo FQM y espero que mantengamos nuestro sello de 500 puntos o, por qué no soñar, igual alcanzar el de 600, ¿no? Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. También tenemos certificaciones de seguridad, ISO 27001, el esquema nacional de seguridad, que es obligatorio, es un real decreto, es obligatorio por ley para la administración pública, en este caso también para las universidades y, como decía antes, pues el reconocimiento como uno de los mejores lugares para trabajar. Hemos estado funcionando como una empresa privada o público-privada hasta enero de este año. En enero de 2022 hemos pasado formalmente a ser una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid. El motivo, pues como decía antes, el 93% del capital social de la empresa es capital público y de ese 93%, pues la mayor parte corresponde a la Universidad de Alcalá, Universidad Carlos III y Universidad de Rijuan Carlos, que son las tres de la Comunidad de Madrid. Entre las tres alcanzan como el 43% del capital social y, bueno, pues entonces quedamos adscritos como empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid. Eso implica, pues, que ahora tenemos muchos más controles que teníamos antes. Antes, nuestro director general bajo supervisión del Consejo de Administración, pues tenía libertad para gestionar la empresa de cualquier manera. De enero hacia acá, pues estamos sometidos a un control económico por parte de la comunidad. Tenemos que reportar información trimestralmente. necesitamos autorización para cualquier modificación o cualquier gestión relacionada con el personal. Quizá esa parte es donde notamos mayor limitación respecto a cómo estábamos funcionando hasta ahora. Nos aplica, tenemos que empezar a aplicar la ley de contratos del sector público. Ya no podemos contratar con cualquier empresa como hacíamos hasta ahora. Bueno, pues estamos en la misma situación que estáis vosotros. Cualquier adquisición de más de 15.000 euros tiene que estar publicada, ir a licitación y demás. Y bueno, pues también a raíz de ese cambio algunas oportunidades hemos tenido. Se ha publicado dentro de la web de Universitas 21 un portal de transparencia que muestra con total transparencia cómo es la organización, quién la forman, sus indicadores, sus datos, presupuestos. Está toda la información abierta dentro de la web. Bueno, con esto como conclusión, pues yo quería trasladar que la excelencia y la innovación en las organizaciones está en los líderes de esas organizaciones y en las personas que forman la organización. He tenido ocasiones en universidades y en otros ámbitos de la administración pública de compartir lo que hoy estoy compartiendo aquí y muchas veces me dicen, claro, es que siendo empresa es más fácil, tienes libertad, puedes hacer, puedes deshacer, puedes cambiar. Es verdad, siendo empresa hay más flexibilidad para hacer las cosas, pero siendo administración pública y bueno, a partir de ahora somos empresa pública, vamos a ver cómo nos va, pero siendo administración pública también se puede ser excelente y quería cerrar mi intervención pues haciendo mención al Ayuntamiento de Alcobendas que yo creo que todos o nadie pone en duda que es una administración pública y en el año 2016 consiguieron el premio a la excelencia a nivel europeo, el FQM Global Awards en el año 2016. Por tanto, la administración pública igual que las empresas privadas pueden ser innovadoras, pueden ser excelentes y lo que hacen falta son personas que lideren con esa visión y que sean capaces de trasladar esa cultura a los equipos y llevar a la organización pues a logros como el que había aquí. Por mi parte, nada más, insistir en el agradecimiento por la invitación y bueno, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta. Gracias.